¡Yeah! 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 ¡Yari! Hola a todas y todos Les saluda 5913QTutoriales En esta ocasión les enseñaré cómo descargar archivos de cualquier página web Incluso de aquellas que no lo permiten Ustedes dan clic sobre el link de la descripción Y automáticamente empezará la descarga del archivo RAR Sobre el archivo, clic derecho y extraer aquí Les quedarán estos cuatro archivos El primero es el setup del programa Un blog de notas Con instrucciones y cereales para activarlo Un crack Por si no quieran poner los códigos de activación Y un parche Por si no les sirva ninguna de las opciones anteriores Ejecutamos el setup Para instalar el programa Damos en OK Siguiente Siguiente Dejamos esto marcado y damos en Siguiente Siguiente Finalizar Aceptamos esto Damos en Cerrar Se abre una ventana La cerramos para continuar Sobre el parche Clic derecho y cortar O Pegar Cerramos el programa desde aquí para poder parcharlo Ahora sobre el acceso directo del programa Clic derecho Propiedades Abrir ubicación y pegamos el parche aquí Continuar Ejecutamos el parche como administrador Clic en Music Para quitar el audio Clic en Patch Para parchar el programa Seleccionamos I D Man Y vamos en Abrir Nos saldrá un mensaje diciendo que el programa se ha parchado Ahora ya tenemos el programa activado de por vida Listo para descargar Y no solo la versión de prueba Que dura 30 días Veamos como nos queda En la opción de Registro No me deja registrar Eso significa que el parche fue realizado con éxito A ustedes también les saldrá igual Si hicieron lo mismo que yo Un Último paso sería Abrir la carpeta donde se instaló el programa Localizar este archivo Y abrir su navegador crony Clic sobre estas tres barras Herramientas Luego clic sobre extensiones Vamos a la carpeta del programa Arrastramos el archivo y lo soltamos de esta manera Damos en añadir Cerramos esto Esto de acá igual Y marcamos esta opción Ahora abriré una página donde no se permite descargar Aceptan esto Iniciar descarga Y el programa empezará a descargar los archivos En mi caso El intro Que dieron al inicio De este video Siempre les aparecerá una ventanita como esta Preguntando si queremos descargar los archivos Bueno gente eso es todo el tutorial Si les sirve y gusta veníme ahí Juntúen Comenten y compartan el video Hasta una próxima oportunidad Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!